Yo lo que voy a hacer es chamullármela, juntarme con ella, cogérmela y cuando me la coja le voy a decir al novio Che, che, la verdad que tu novio es una puta, me la cogí, me la chamullá, acá están todas las pruebas La verdad que tu novio es una puta, yo me la cogí para salvarte a vos hermano Así que ahora anotate el gimnasio, seguime en Youtube, mirá mi vídeo para ponerte fuerte Y nada, sos un Kratinboy Y ahí me caen a trompadas o se vuelve un Kratinboy Som de